Eagles College ha sido creado fundamentalmente para satisfacer las necesidades de formación de ciudadanos responsables y comprometidos, no solo con su entorno, sino con el mundo. Somos un colegio reconocido oficialmente por su programa de educación bilingüe. Preschool, Elementary School, High School son los niveles que impartimos basados en valores y principios que permiten la formación de un adulto integral. José Francisco Vergara, 3424, Iquique. ¡Gracias!